Las decisiones que tomamos muchas veces determinan la relación con la sociedad y con el ecosistema. Un paraje rural en la provincia de Buenos Aires, donde la sustentabilidad se transformó en una forma de vida, generó una comunidad que promueve el acercamiento a esta manera de ver el mundo. Con María y sus vecinas vamos a ver cómo podemos, de cierta manera, volver al origen de la alimentación, a volver a comer lo que crece cerca. Buen día. Hola. ¿Cómo andás, María? Bien, muy bien. ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos en Paraje Ortiz. Es un paraje cerca de Zárate y estamos en mi casa. ¿Y hace cuánto que vivís acá? Hace seis años que compramos el lote, cuatro hectáreas, porque decidimos cambiar el estilo de vida y venir a vivir más cerca de la naturaleza. ¿Vos dónde vivías antes? En Buenos Aires. ¿En Capital? Capital. ¿Qué fue lo que te hizo el click? Decir, che, ya no me aguanto más la línea B del subte, quiero irme y escuchar el gallo cantar. Es todo un conjunto de cosas. No solamente escuchar al gallo cantar, sino es comer sano, vivir sano. Es como que pretendía vivir de otra manera. ¿Y ustedes se juntaron acá varios vecinos y tienen como una movida? Nosotros acá en Paraje Ortiz estamos tratando de que se mantenga la ruralidad y no solamente mantenerla, sino mostrarla. Y que todos vengan y que puedan ver cómo vivimos en el campo. Un futuro por ahí enseñar a que se replique todo esto y que todos lo podamos hacer en nuestras casas, con lo que tenemos. O sea, mi idea sería eso, que ojalá que todos los que vean se entusiasmen y que generen algo. ¿Y vos ya tenías un vínculo con la naturaleza, con el campo, digamos? Sí, sí. Yo soy ingeniera agrónoma. Cuando me recibí me fui a trabajar al Chaco y en Provincia de Buenos Aires. Y yo ya lo tenía en mente, que en algún momento sabía que iba a terminar viviendo en el campo. ¿Y qué cosas descubriste viviendo acá o redescubriste? Y mucho, que podés comer de tu propia producción. Nunca pensé que podía agarrar y hacer una ensalada o hacer una sopa con lo mismo que estás produciendo vos en el día a día. Eso es impagable y sano. ¿Cambia el gusto? Totalmente. Sí, es otra cosa. A partir de esto te das cuenta del gusto de la verdura. ¿Esta es tu huerta? Bueno, este es mi jarrín comestible, donde se comparten todo lo que sean frutales con hierbas aromáticas y lo que son las hortalizas. Entonces todas conviven en un mismo espacio. Bueno, vamos. A verla en primera persona. Esto vos decís al mediodía, che, hoy me quiero hacer una ensalada de zanahoria y venís a buscar las zanahorias. Vamos, claro. Bueno, yo ahora quiero buscar las zanahorias. Me siento un poco Bugs Bunny. Podés elegir, a ver, vamos a probar, porque puede ser esta, fíjate acá. Ok. Ahí a ver si podés tirar de esa. ¿Esto agarra así, tiro? Y tirás. O sea, ¿que esto está listo para hacer la ensalada? Sí, eso lo agarrás, lo lavas, lo rayás y ya lo podés comer. Hay algo incluso como medio filosófico del tiempo que me gusta, que cuando estamos acostumbrados a que todo sea ya rápido, redes sociales, como que no le podés ganar al tiempo de la naturaleza. O sea, vos plantás algo y tenés que esperar el tiempo que lleva. Exacto, tenés que esperar su tiempo y darle el tiempo a la naturaleza para que te vaya dando su fruto. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Nos sentamos? Feliz, vamos. Mirá qué pinta que tiene todo esto. ¿Ustedes, chicas, son parte de la comunidad, digamos, acá de Paraje Ortiz? Sí, yo hace 30 años que vivo en Paraje Ortiz y empezamos a ver qué podíamos hacer con el turismo, para ver que la gente conozca la zona rural de Záratec. ¿Y vos cómo descubriste todo esto? ¿Vos también sos de acá, de la zona? También soy de la zona. Producirte tus propios alimentos forma parte de nuestra costumbre. Y que con la industrialización y el comercio nos fuimos como un peño olvidando los orígenes. Y si los chicos, si vos le preguntás de dónde sale la verdura, es de la verdulería. Entonces queremos cambiar este paradigma. Ahora, ¿y en cuanto a la alimentación? ¿Cómo te imaginas? ¿Qué te gustaría que pase? Me encantaría que la gente tome conciencia de que, bueno, que es más sano por ahí producir y consumir lo que uno produce. Es cierto que necesitamos comer un poco más sano y ser conscientes también de eso, de dónde viene lo que comemos. Es importante entender que los alimentos tienen un impacto en el ambiente y también en nuestro cuerpo. Tenemos que lograr el equilibrio para ser más sustentables. Y queda una pregunta. ¿Sabemos realmente lo que comemos?